Hola querido público de Balanza Radio Show, la verdad que teníamos mucho tiempo que no nos veíamos pero creo que la espera ha valido la pena, porque hoy tenemos música buena, música de calidad con unos músicos bien preparados, hoy tenemos una trayectoria que veremos en lo que es la verdadera música el verdadero merengue, el verdadero bachata, con ustedes, Memín, el sucesor Gracias Se me ha perdido una muñeca, van a colar por la ciudad Él tiene dos ojas, sos un negro, y una boca que no lo ponga Si usted la ve por la calle, ella me la coloca Esa muñeca es ajeno, y no la puedo enfrentar ¿Usted feliz? Raúl Se me ha perdido una muñeca, van a colar por la ciudad Él tiene dos ojas, sos un negro, y una boca que no lo ponga Si usted la ve por la calle, me la coloca Esa muñeca es ajeno, y no la puedo enfrentar Y si te quedas con ella, la tetra se devolver Porque lo que es progeno, a su bello devolver Porque lo que es progeno, a su bello devolver Si te quedas con ella, la tetra se devolver Si te quedas con ella, la tetra se devolver Porque lo que es progeno, a su bello devolver Y si te quedas con ella La tendrá que devolver Porque lo tenso lleno Y si te quedas con ella La tendrá que devolver Y si te quedas con ella La tendrá que devolver Porque lo tenso lleno La tendrá que devolver Porque lo tenso lleno La tendrá que devolver Y si te quedas con ella La tendrá que devolver Y si te quedas con ella La tendrá que devolver Y si te quedas con ella Y te quedas con ella Si te quedas te quedas con ella Porque lo que son de los pasos que yo devolver Porque lo que di Aluardo Sala Si te quedas con ella Si te quedas con ella Porque lo que son de los pasos que yo devolver Porque lo que son de los pasos que yo devolver Fútima de su iguina Ahora Quijá ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias señores! Hay muchos hombres que les gustan siempre conectarse Hay muchos hombres que les gustan conectarse Pero si encuentran el wifi abierto Ahí es que bueno Ay, esa mujer le dicen el wifi A la morena le dicen el wifi Porque donde quiera Ella tiene señal Y sin pedir la clave Se puede conectar Que sin pedir la clave Se puede conectar Ahí vamos a hacerlo tocando Entonces ¿Cómo que dice? A eaten please ¡Suscríbete al canal! Ay, esa mujer le dice que va a estar A la mujer le dice que va a estar Porque donde quiera ella tiene señal Porque donde quiera ella tiene señal Y sin pedir las claves se puede conectar Sin pedir las claves se puede conectar Ay, se puede conectar 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 Así le gusta el objeto Y al grado López Pedro Vargas Ay, esa mujer le dice que voy a ir A la morena le dice que voy a ir Porque donde quiera ella tiene señal Porque donde quiera ella tiene señal Y sin pedir la clave se puede conectar Ahí se puede conectar 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 Ay, esa mujer A la morena Tú sabes una vaina Los hombres de hoy en día Como Tito González Como Alfredo López Como el general Usted feliz Esa gente son viajeros Y donde quieran que va Lo que quieran es conectarse Conseguir su wifi gratis Y hay muchas mujeres Que tienen su wifi así Saúl Nuñez le encanta esa vaina Hasta yo Ay, esa mujer Le dicen el wifi Esa mujer Le dicen el wifi Porque donde quiera Ella tiene señal Porque donde quiera Ella tiene señal Y sin pedir la clave Se puede conectar Sin pedir la clave Se puede conectar Ay, se puede conectar 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 ¡Ruby, güey! Ay, se puede conectar Se puede conectar Tigo, tigo, tigo Se puede conectar Tigo, 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 tigo Se puede conectar Ay, 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 ay Se puede conectar ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Y siga sonando 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 Y sigan Y siga sonando 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 Y sigan Y siga sonando 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 Y siga sonando